¿Cómo están afrontando estas semanas, ya afuera de toda chance, para poder hacer? Bueno, buenas tardes. La verdad que, bueno, un poco complicado por los partidos que no se vieron hoy intentando, pero nada, tratamos de seguir mejorando día a día cada partido que venimos afrontando, pero nada, el viernes creo que tenemos que cambiar la actitud como no lo veníamos haciendo, pero nada, a partir del viernes yo creo que se va a mostrar otro carácter. Empezar a tomar todo como finales, ¿no? Por más que no se tenga chances. Sí, la verdad que todos los partidos que veníamos jugando los tratamos de afrontar como finales, pero nada, yo creo que a partir del viernes se va a mostrar otra escala, otra actitud. ¿Y de local es donde más cuesta? Y sí, pasa que, bueno, de local no estás contando mucho, pero nada, el viernes yo creo que vamos a dejar esos tres puntas en casa. Quizá por ahí, habiendo hecho una campaña más o menos regular de local, estarían un poco más arriba en la tabla de posiciones, ¿crees? Sí, yo calculo que sí, pero como digo, son todos finales para nosotros, pero creo que cada equipo que viene acá viene a jugar de igual a igual, pero vamos a tratar de sacarlo adelante. ¿Y por qué les costó tanto de local? Lo que pasa es que vienen todos a jugarnos, como digo, de igual a igual, las cosas a veces no salen, pero tratamos de ir para adelante. ¿Qué esperan del partido del viernes? No, del partido del viernes yo creo que esperamos actitud, como lo veníamos haciendo, pero creo que tenemos que dar un poco más. ¿Qué observaron del adversario? No, yo creo que de lo que van a jugar el viernes, un equipo que es directo, de tratar de finalizar rápido ellos, pero estamos bien, estamos bien para el viernes. ¡Gracias! 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 Gracias.